La agencia calificadora de riesgo crediticio Fitch Rathen afirmó la calificación de Nicaragua en B y revisó la perspectiva de la calificación de estable a positiva, informó el Banco Central nicaragüense. Según Fitch, la revisión de la perspectiva de Nicaragua de estable a positiva refleja una combinación de políticas prudentes que ha fortalecido los amortiguadores fiscales y externos, lo que deja a las autoridades mejor posicionados para manejar los desafíos macroeconómicos, destacó el Banco Emisor del Estado en una nota. Fitch espera que el sólido saldo de cuenta corriente de inversión extranjera directa y el endeudamiento externo soberano impulsen una mayor mejora en las métricas de solvencia y liquidez externa, explicó la entidad monetaria. Asimismo, resaltó que el Banco Central de Nicaragua ha duplicado sus tenencias de reservas internacionales a 4.900 millones de dólares a partir de abril del 2023. El endeudamiento externo neto continuó en el contexto de un superávit fiscal resultado de una mayor acumulación de depósitos y el pago de la deuda interna en el 2022, indicó. Esta acción se produce en el marco de la revisión anual de la calificación soberana que Fitch otorga a Nicaragua. El PIB de Nicaragua subió un 3.8% en el 2022, el segundo año consecutivo de crecimiento, después de tres años seguidos de cerrar con saldo en rojo, con una inflación de 11.59%, según el Banco Central. La economía nicaragüense se contrajo en un promedio de 3.03% anual en el periodo 2018-2020. El PIB decreció un 2% en el 2022 debido a la pandemia de la COVID-19 y los daños causados por los huracanes Eta e Iota en noviembre de ese año, según la autoridad monetaria. En el 2019 cayó un 3.7% y un 3.4% en el 2018. Para el 2023, el Banco Central de Nicaragua estima un crecimiento económico de entre un 3% y un 4% con una inflación del 5% al 6%. Para Noticias 12, Luisa Centeno.